En plena crisis sanitaria, económica y de seguridad, López Obrador está celebrando los dos años de su triunfo electoral. Pero en serio hay mucho que celebrar? A ver, en materia económica, según el Inegi, México no crece desde 2018. En seguridad, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios aumentaron entre 2018 y 2019 y también entre el primer trimestre de 2019 y el de 2020. En empleo, según el IMSS, el 2019 fue el año de menor creación de puestos de trabajo en la última década. En energía, las pérdidas de Pemex crecieron 92% entre 2018 y 2019, según la propia empresa. Y en el combate a la corrupción ha quedado claro que el gobierno solo señala la corrupción de sus adversarios, pero no la de sus aliados. Incluso las cosas buenas que ha hecho este gobierno se ven eclipsadas por los errores. Por ejemplo, los adeudos fiscales que el gobierno ha cobrado a grandes empresas se queman rápidamente en Pemex, que hoy pierde 28 mil millones de pesos al mes. Como decía Churchill, la verdad es incontrovertible. Por más que uno la ataque, ignore o tuerza, ahí estará. Dura como piedra, nos guste o no, y le guste o no al señor presidente.